Preamplificador AES, modelo AE3, hecho por Dennis Hatt, uno de los socios de Cariaudio. Preamplificador muy rico, con tubos doble triodo, 6CN7. Levanta bastante la señal, tiene, como pueden apreciar, 3 inputs. En este momento estamos escuchando el tuner. Pasaremos a un streamer Pioneer. Volumen en cero, menos de un cuarto vuelta, ya se escucha un volumen bastante fuerte, digamos, para escucha normal. Estos parlantes son de 87 dB, y los mueven bastante bien. Pasamos al fono. Ahí, nuevamente en cero, menos de un cuarto vuelta, para ya escuchar un volumen lo suficientemente fuerte para escucha. Power, con dos controles de volumen por canal. Power italiano, hecho a mano, en Italia. Power, con dos writes.